¡Hola nuevos Alex! ¡Alabla! Estamos en GTA, hemos hecho las dos misiones preparatorias, ¿eran dos o tres? Tres. Tres. Tengo tres piscinas y ahora ya vamos a hacer el golpe. Oye, ¿por qué lleváis tonacho y Alex el mismo tatuaje en el cuello, tío? Porque es el tatuaje de youtuber, tío. ¿Habéis ido juntos a tatuaros y no me lo habéis dicho o qué? Es el tatuaje de youtuber. ¿Tú por qué tienes algo en la espalda que parece el virul del prototype macho? Es una mancha de nacimiento. Joder. ¿A tu madre se le han tocado un melón o qué? Joder. ¿Un melón? Joder, hija de puta. Ah, tío. Son tacos, tío. Es que tengo la cara un poco hostiada. Solo fuera la cara. Vaya cuadro. Tough life. ¿Qué nos está contando este tío? No lo sé, pero me importa bastante poco. Súper atento. Madre mía, él tiene un disparo en la espalda miligua. Míralo. Es que no puedo con el muñeco de tonacho, tío. Es que es igual, macho. Es que es igual, tío. Es súper raro. Te parece demasiado. Y me lo hice parecido. No parecido. Muy parecido. Parecido no. Parecido hermano, tío. Para evitar el equipo, tiene que eliminar a unos abogados en la entrada del ayuntamiento y recuperar su declaración. Y la otra mitad, tiene que eliminar discretamente al socio de Ravchowski y a su guardia. ¿Qué coño? Si, hostia, seguro que hay que eliminar a esto. Está en la preparatoria última, no en la misión, ¿no? Ah, está en la preparatoria. Joder. Ah, cojones. Esta, esta es facilita también. Vale, pues yo he comprado munición ya, así que. Lo tengo todo apañado. Confirmar ajustes. Estamos todos invitados por jugar. Miri. Alto, Nacho. Tú y yo al ayuntamiento. Vale. Estamos renegados, chincheto. Minimalista. Sospechoso. Uno ritual hay que seguir y en máscara rosa. ¿Por qué no cierro la boca nunca, tío? Esta, esta, esta llama poco la atención. No mola, tío. Estoy listo ya. ¿Cómo se llama? El Jones este. ¿Cómo se llama? El explorador este. ¿Deo Jones? Adiós. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Es el equipo de la mansión. Eh, yo le he dado, tío. Pabos. Matamos a unos cuantos desde lejos con el francotirador. Vale, tú sabes como la de esa, ¿no, Miri? Sí, y después me sigues porque sé dónde está el gilipollas y nos aumentamos. Don Nacho, ¿tienes un sniper? No, no tengo snipers. Vale, vamos a ver el pequeñito, Don Nachin. Yo te llevo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te has subido? No, ¿Mili? Pues ha sido ya. Me coge el otro coche. Ah, vale, vale. Está igual. Suele haber armas en los puntos estadísticos. ¡Buf! 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 Tentamos un poquito porque eso cuesta arriba y la mierda esta de las mansiones. El chinchete lleva un mini que está más tiempo en el aire que en tierra. ¡Buf! Eh, ok, me he equivocado yo Sí, te has equivocado Y no me han dicho nada, cabrón Pues esta, no, es que yo me había chocado, estaba dando la vuelta Aquí haces una misión de la historia principal Ya es tarde Ya estoy La máscara, chincheto Máscara La máscara Ah, es popo Vale, tenachín, aquí hay que eliminar a dos pavos, ¿vale? Que van a venir en el coche Pues saca el sniper Vale, tienes el sniper, ¿verdad, Alex? ¿Tú nos da? Sí En la puerta de... ¿Va a panacar esta gente? Ahí, ahí, ese coche, ¿vale? Van a salir dos, el de la derecha es tuyo El de la izquierda es mío Vale, creo que no hay más El de la derecha es mío El de maletín es tuyo Venga Vale, perfecto Tenemos que en la puerta Para abajo, tonacho Vámonos, corre A un parque ahí ¿Lo ves en el radar? ¿Quieres que lo embarcan? Sí, pero no sé exactamente dónde... Aquí dentro, la noción es de aquí Mira, si lo miras por aquí arriba Lo ves Joder, no quiero morir cayéndome por la escalera otra vez Vale Salta conmigo esto, Alex Vento, Nacho Vamos a hacerlo bien Uuuuuh Vivo Espera, espera, espera Vamos... Que llevo el sniper Voy a cogerme la otra arma Eso, eso Nos encontramos una de frente aquí a la izquierda, ¿vale? ¿Vale? Madre mía, ¿cuántas veces te has jugado a esto? Sí, tío Aquí hay mucho poli aquí, eh Ahí Alex, ¿lo ves? ¿Cómo has muerto? ¿Cómo de chaval? Madre mía, no me da tiempo ni de apuntar Los mato Los mato A ver si nos vale pasando por aquí Con esto, ¿vale? No creo Nos podemos ir ya Estamos que irnos ya Hay que bajarse Esto lo hicimos un par de veces Y lo que nos pasó es que el popó se nos iba Mejor ir así Espérate, Nachin Ostras Un momento ¿Qué haces puto loco? Oh No Este es un cochazo Eso ¿Me lo mato? No ¿A dónde va? Joder, tampoco le he dado, tío Bueno, pues eso va Oh, sí, le he dado Hemos dado Me han matado, tío No pasa nada Ahora sales Ahora Cuando te pongas en rojo, Nachin Ocultate por ahí Oye Ah, conduce esto Se ha metido por ahí ¿Cómo corre esto? ¿Cómo corre esto? Queda todo su coche es una mierda Joder, 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 joder No, se corre mucho esto, eh No, tío, no ¿Qué ha pasado? Ah, muerto No Tío ¿Cómo has muerto? Pues de un disparo De un disparo Sí ¿No tiramos dos muertes? Sí Es que esta es la jodida, Miri Ah, vale Es jodida Repaj 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 ¿Te acuerdas de pegar el placer y luego? Eso lo hacía yo cuando tenía 13 años, ¿sabes? Terminaba una y hacía repaj Joder, tío Joder, tío Joder, joder, joder Joder, 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 joder Joder, 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 joder Nada de que te pareo ¿Tenemos que volver a repetir esto nosotros? Yo soy un mono No, a ver, estamos cerca ya Y ahora parecemos cerca, afortunadamente Igual nos cuesta un par de veces, eh, esto Como pueden ver, esto es efectivamente fácil Esta es excesivamente complicada Aquí se mata muchísimo, tío Pues desde arriba Tonacho lo que hago es empezar a tirar con el lanzacohetes, bajas tu y les pillas Vale Venga sube culito La verdad es que si desde aqui abajo se te ve... se te ve preta eh El bullate Lo tienes preto ahi Jodido Repetimos pero disparamos a la de 3 vale Tonachín Vale Tín para mi Vale cuando te salga del nabo Vale Osea 1,2 y en el 3 POM disparas 1,2,3 ya y disparo? No En el 3 disparo 1,2,3 y cuando diga 3 disparas Cuando diga 3 disparo Cuando diga 3 disparo El negro no? Ah ahi viene el negro va Vale se van a bajar los dos puntos vale Alex Tuyo derecho a la izquierda Vale Lo tengo 1,2,3 Perfecto Venga Baja 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 Te va a girar ahora tío Popo 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 Nos podemos ir eh Cierto Mola porque ni nos hemos puesto la mascara tío Cárgate 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 los masimos posibles Cárgate 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 ¿Nuestro coche? Ah vale Bueno no es el mismo pero bueno Vale coche Alex Vale cuidao 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 Que me... Uff Ah Comado con la mascarita tío Venga Don Nacho Trinca eso Lo tengo baja Perfecto Vete al coche Corre que flipaste Noo somos un puto team Corre demasiado Noo Noo Voy a morir chicos Me muero de la caída Joder No os preocupéis No os preocupéis Es la vida que podemos perder hoy Pues ya estoy en la caída Ya no puedo morir aquí de aquí ninguna caída No, corre un puto coche No, no Corre Sal Mierda Chincheto que tengo la pole aquí Ah te los quebrías allí Venga tío Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¿Me ves? Te veo, te veo Voy primo Madre mía tío Estamos yendo a ayudaros pero... Tío Tana Chin De culo Yo creo que igual se hago un poco ¿Vale? Pero... Es pues bueno Es bueno Hay que despistar a la pole Hay que despistar a la bofia Hay que despistar a la bofia Derecha Si Tienes que hacerme caso ¿Dónde estáis? Tío acaba de pasar por encima de una esta de pinchos ¿No la has visto? No Vamos sin ruedas Poder Que puto loco Vamos sin ruedas Que no hombre que no Vamos con ruedas Míralas Tira anda Están todas Están todas pinchadas Me sale aquí esto en... Me sale en amarillo Es que ellos están en coche Si Ahí es donde se tiene que entregar lo que tienen ellos Ah vale Joder macho Joder Tonacho ¿Por qué conduces tú tío? Si es que no me lo explico He entrado como un imbécil tío ¿Sabéis lo que va a pasar no? Que vais a morir Es que Tonacho conduce ¿Pero por qué confiáis tampoco en mí? Vale, mata al conductor ¿Vale? Si te para le meto un bazocazo al... Para, 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 para Para, macho Estoy por aquí Bueno, pero aquí Dos calles más para allá Lo llevar más caro no sirve de mucho ¿Verdad? A motivarse, más que nada Vámonos Tonachín, cambia de coche Anda, ven aquí ¡Hostias! Es difícil por ahí cabrones Un bazoca Al helicóptero Venga Tonachín, sube, sube No, no te quedes ¿Es un coche bueno, Chinche? Sí, más o menos Bueno Tenemos un... Es más bien un coche... ¿Dónde vais? ¿Por qué estoy... Chinchito tienes la rueda pinchada, tío? Ya lo sé Vamos a despistar un poquito ¿Dónde estáis yendo, tío? Tranquilo, tranquilo, Miri Es que tengo que perder a la poli Un campo de golf ¡Ay, la puta! Un campo de golf estáis, tío Bájate, bájate, bájate ¡Uy! Malditapella No, por favor ¡Vale, vale! ¿No los quitamos? No, pero vamos a hacer uno bueno Azul El azul siempre mola Parió, tío Venga, hombre Un dos atraquitos es esto, ¿sabes? Pero no salgas por ahí Estoy yendo a por vosotros también, pero... ¡Escucha! Me los quito, me los quito, me los quito ahora, ya verás A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha Sí, sí, sí ¿Qué pasa? A la derecha, a la derecha, Alex No, pero... Chicos, ¿os subís uno hacia el coche? Ya está, ya está, ya está No estamos, estamos Vale, ya está, ya Nos hemos perdido ¡Vamooos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Venga, va, velón, vale Ha sido gracias a mi conducción Pero aquí, equipo ¡Papam, pam! ¡Papam, pam! No, tío, ¿sabes qué canción me pega? No wanna close my eyes ¡Alejandro! ¡Ata por culo, Alejandro! ¡No, Milly, no! ¡Milly, que no nos quedan vidas! ¡Que no nos quedan vidas! ¡Que no nos quedan vidas! ¡Ay, Dios! Pará, 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 tío ¡Milly, por favor! ¡Que nos ha costado mucho! El Milly, tío El Milly se vuelve muy loco con este juego, eh Menos mal que no conduce, macho Menos mal que no sabe conducir en la vida real Tienes razón Menos mal que no sabe conducir No, pero es que yo me lo veo Me lo veo que alguna vez Yo es que Alejandro 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 con el Mini me recuerda a un trabajito en Italia ¡Eh, Italian Joe! A mi me gustó un montón la peli en italia o un bajito en italiana no tío se va a morir Alejandro no, no muere no, hay una precuela que se llama igual bueno, muy parecida, de italian blowjoe se llama no? si, venga no me atropelléis por favor, alejandro eso es un traco de estilo a la casa lo he dejado muy bien vamos oh dios Gia Gia el atraco 2015 el atraco del bodybuilder es que es el colega es que da mucho miedo venga, ahí están los horarios y todo chavales vamos a tope igual he matado bastante yo poco oh no ha matado más he matado el que menos, verdad? te lo ha hecho yo a los documentos, no? claro, es verdad, es que los ha cogido los puntos aquí son un poco, meh bueno, subí al 12 allá al menos puto madre yo creo que al 16 bueno, en el siguiente, creo que... ¿seguro? ahora, 7 preparatorias más mira tonacho, catando vino el hijo puta es un tiro venga, yo pongo las manos aquí venís y me dais lo que queráis oye, vamos a cañar al atraco o el siguiente video va a ser largo el atraco, no? si, va a ser largo vale, pues entonces para el siguiente, si si, 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 para el siguiente, para el siguiente vale, pues nos vemos en el siguiente, espero que sea el atraco y espero que no muera muchas veces tonacho si, tío, es el puto ño herido de la barra tonacho, prepara viene a crecer la pasta, pero, eso si hostia, verdad? que después pasa lo que pasa pues tengo 45 mil dólares, sabes? ahora si, ya está todo hecho vale, en el siguiente video, el atraco hasta luego